Clavada. Que es casi igual a otra persona o cosa en su aspecto físico. Que es puntual o exacto. Prenda de vestir que sienta muy bien y parece hecho a medida. Que permanece en un lugar sin moverse. Salto que se da a un río, al mar o a una piscina desde un trampolín u otro sitio alto. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.